Continuamos con los vídeos asociados a prácticas 2 de Prehistoria Península Ibérica. Una vez hemos calculado las diferentes áreas de influencia que nos piden, vamos a incorporar más información cartográfica. En este caso vamos a introducir los ríos y los recursos acuíferos. Para ello descargamos el archivo ríos de península que tenemos en la obra virtual y lo cargamos. Para ello nos vamos a capa, añadir capa, capa vectorial. Nos abre la ventana donde nos permite con los tres puntos seleccionar el archivo. En este caso en mi carpeta asociada a la práctica tengo ríos península. Le doy la selección, le doy a OK. Aparece detrás, va a confirmar, le digo que añadir y cierro. Y como ven nos aparecen de color amarillo ríos, pero vamos a pintarlos en un color azulito para que se diferencien bien. Botón derecho, propiedades y en color seleccionamos un color azul. Aceptamos y ya lo vemos. Sin embargo, si solo queremos representar la sección de ríos que están dentro de nuestra área de influencia, lo que debemos hacer es hacer un recorte. Para ello nos vamos a geoprocesos, caja de herramientas y buscamos la opción cortar y si no nos aparece la opción clip. En este caso vamos a trabajar con capas vectoriales. Tanto los ríos como nuestras áreas de influencia son capas vectoriales. Así que decimos que cortamos el capa vectorial. Pinchamos, abre una nueva ventana, dice que capa es de entrada. La capa de entrada es la capa de ríos y la capa que vamos a cortar es capa de 10 kilómetros. Le damos a ejecutar y como ven nos aparece ahora los ríos pintados de otro color y se llamará capa cortado o un nombre similar. Lo primero, debemos guardarla puesto que no le he dado la opción de guardar y nos sale este simbolito. Donde nos indica que es una información temporal que si cebara y volviese a abrir el software desaparecía. Botón derecho le decimos que la queremos exportar, guardar características como geopaquete y el nombre de archivo es ríos cortado. Mismo, le damos a guardar, le damos a ok y ya tenemos ríos cortado. Eliminamos la temporada y lo que hacemos en primer lugar es desactivar la capa de ríos. Y como ven ya solo tenemos los ríos dentro de nuestra área de captación. Botón derecho y vamos a pintarlos de azul. Le pintamos de un color azulito y aceptamos. Sin embargo, si queremos hacerlo un poco más bonito podemos volver a activar la capa de ríos. Y le cambiamos, por ejemplo, el color. Un color más claro, un tamaño de línea más pequeño, 0,1 y aplicamos. Y como ven, se ven todos los ríos, pero se ven de una forma mucho más sutil y se destacan más cuando están dentro de nuestras áreas de captación. Una opción es esta o otra opción es el contrario. Solo tener dibujados la capa de río dentro de nuestra área de influencia. Terminamos el vídeo con este ejemplo y en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es empezar a editar nuestro mapa. Para que quede un mapa bonito, pero recordar antes de continuar de guardar el proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!